Ayer me escribió un usuario por instagram y me dijo Oye Mac, bueno Mira, yo siempre miro a este canal y me gustan mucho sus videos Dale una mirada, a ver si te gusta Y me puse a mirar el canal de este muchacho que vamos a ver ahora Y la verdad que sí, me gustó muchísimo sus videos Es como muy sencillo, viste Muy humilde, por decirlo así Me gustó mucho sus videos, literalmente Así que voy a reaccionar a un video de él El canal se llama Soy el viejo solo La verdad que le soy muy honesto, me encantaron los videos de él porque son demasiado sencillos, me gusta. Me gusta esta dinámica que no anda ostentando nada, simplemente es sumamente él. Me gustó, me gustó. Literalmente abajo en la descripción van a encontrar el video original. Y bueno, si sos el dueño del video te escribí por Instagram, te pedí permiso, pero todavía no me contestaste. Te pido permiso públicamente y también te hablé al Instagram. Abajo, obviamente, en la descripción van a encontrar el video de él con el canal original y todo. Vamos a arrancar a ver este video que está titulado como Valle de Elqui, es mágico Chile. Ustedes disculpen gente, ustedes saben que yo siempre pronuncio mal los nombres de los lugares. Es que no es lo mismo, yo siempre soy medio trabado de la lengua, entonces algunas palabras como que no me sale completo. Usted va a decir que pelotudo, hace video y ni siquiera sabe hablar. Sí, tenés razón. Soy así. ¿Qué haga? Estoy tratando de cambiar. Bueno, los que me siguen de hace más tiempo saben que he cambiado muchas cosas. O sea, es todo un proceso. Tampoco soy perfecto para ir cambiando todo de una. Ah, para. Bueno, bien pasado. ¿Por qué hablaba tanto? No, pero sí, he cambiado un montón de cosas. Hay palabras que eran difíciles y bueno, pregunto. Oh, te pega como un pum. Es como estar dentro del mejor pico bañándose. Eso es. ¿Qué te parece que ya se lo andó y no se toman? ¿Y me creerías que en Chile fue reconocida seis años después? O sea, primero premio Nobel y después premio nacional. ¿No debería ser al revés, señora? Mira, ella era Violeta Parra. Déjenme en los comentarios. ¿Cómo se llaman? Manuel. Manuel. Ahí nomás, ahí nomás, no se preocupe. ¿Y dónde? Fabián. Fabián. Ah, le puso su tal. ¿Eh? ¡Oh, qué bien! ¿Oye, están haciendo una placita aquí? Sí, estamos cocinando. Ah, qué lindo. ¿Por aquí se entra Vicuña o allá? Por allá y se puede pasar por allá también. Oye, ¿hay alguna pizquera que recomienda que sea buena, bonita o barata? Porque cuando uno es turista siempre le recomiendan lo más caro. Claro. Sí, no entiendo por qué siempre te recomiendan lo más caro. O sea, es entendible que lo más caro es obviamente lo más lindo. Pero a veces los turistas, como yo en este caso que voy a ir a Chile, busco lo más económico. Quiero conocer, pero tampoco tengo tanto presupuesto como para gastar en cosas caras. ¿Me entienden? La lava, ahí en el Arenal. ¿Lava? ¿Ava? ¿Ava, sí? ¿Ava? ¿Ava? Es la que está acá en mi cuyo, yo tendría que meterse para el baño. Ah, ya. ¿Puedes darme una cuartecita? ¿Dos Manuel, un gusto? Me gusta, rey. ¿Dos Fabián, un gusto? Sí, sí. Muchas gracias. Está re bonito esto, ¿no? ¿Esto lo hicieron ustedes también? Sí. Dos personas hicieron todo eso. ¿Viste? Si te querís mandar a hacer unas letras a tu casa, con el número de este puente, para que te identifique el cartero, ahí habla con don Manuel. No, aparte quedó re lindo, amigo, el dibujo que le hicieron y todo, ahí. Aquí estoy. Voy a ponerme ahí al medio. Lo de la punta, ya no sé qué es. Aquí estoy, porque este mirá, vicuña. Ey, diste la vuelta mal, che. Ey, ahí nomás diste la vuelta. Ahí está, vicuña, ya. Ahora me puedo ir para chilo. Este es un yo cualquiera, amigo. Agarró mal, ahí parejo que esto se le veía la matrícula. Yo cuando sigo de largo y que me paso la esquina, a veces doy la vuelta así nomás. Dependiendo, ¿no? Si no viene nadie, ahí sí doy la vuelta. Mi cuña se ve que es una zona mucho de vino. Que de hecho, voy a andar por San Martín, creo que es. Me voy a usar un nuevo video. Estoy recontento porque resulta que sigo en la región de Coquimbo y voy a ir a un lugar que no conozco. Así es que, ¿qué te parece? Si me acompañas, agarras tu mochila, tu bolso, lo que sea. Y acompáñame a conocer el Valle del Elf. Voy a andar por San Javier el 14 de septiembre. Estaba buscando acá porque me había olvidado. Voy a andar por San Javier, ahí. El 14 de septiembre a las 11 de la mañana vamos a probar unos vinitos por ahí. Están todos invitados, no le van a cobrar nada. Vamos a hacer un recorrido por el lugar, por el viñedo. Nada, los espero a los que puedan ir. Joya, amigo. Vamos a estar todos juntos ahí. Nos vamos a sacar un par de fotitos y todo. Y hacemos un lindo tour por la zona. Bueno, estoy en el pueblo de Vicuña. Nunca he estado acá, así que vamos a ir a ver qué tenemos por estos lados del norte de Chile. A todos estos me estacioné en la calle, ahí, al tracito mismo. Me estacioné en la calle y no me parece que no me cobran. Y parece que acá los supermercados tampoco cobran los estacionamientos. Porque en Santiago la mayoría de los estacionamientos de los supermercados cobran. O sea, tienes que pagar para comprar. Tal cual, amigo. Y está bien bonito esto. Llegamos a la plaza de Vicuño. Esto parece más de un pueblo. Parece como una ciudad bastante... Es como una ciudad de acá de Uruguay. Sí, tal cual. Parece como una ciudad de acá, como un corriente. Pero ahí le dicen pueblo. Interesantísimo. Pueblo es donde yo vivo acá. Que somos 20.000... No, ¿qué 20.000? Somos 2.000 o 3.000 habitantes, con lo mucho. Ni llegamos, capaz. Y a esto sí le llaman pueblo. Pero se ve que en Chile pueblo le dicen a otras cosas. A esos que tienen, ponele, 20.000 habitantes ya le dicen pueblo. Y a los que tienen menos de 2.000 habitantes, ¿cómo le dicen? La zona. La zona de tal lado. La actual ciudad de Vicuña fue fundada el 22 de febrero de 1821 por el coronel Joaquín Vicuña Larraín, con el nombre de Villa de San Isidro de Vicuña. En 1872, obtiene el título de ciudad y pasa a llamarse simplemente Vicuña, en honor a su fundador. Ok, ok, ok. Es una ciudad. En el centro de la plaza se encuentra la Torre Vahue, que es el símbolo de Vicuña. Es una colorida torre rojiza construida en madera, tiene características alemanas y lleva el nombre de un exalcalde de la comuna. ¿Verdad? Esto es lo que estaba en el cartel de donde él estuvo al principio, que decía Vicuña, que al principio tenía esto, a donde iniciaban las letras, era esto. Rufo Bauer. Frente a la plaza de Vicuña también se encuentra la iglesia Inmaculada Concepción, considerada como un patrimonio intangible de la capital elquina. La Inmaculada Concepción viene de Chile, ¿no? O no es de Chile o es de España. ¿De dónde es? Sé que hay por todos lados en el mundo. Sí, en casi todos los lugares hay, pero no recuerdo de dónde fue que salió. Vicuña. Bueno, se ha llegado a Vicuña. ¿Ah, sí? Se enamoró y se quedó acá. Esto tengo que probar. Mote. Se lo trajeron. ¿Sí, vos qué es tranquilito acá? Sí, por tranquilidad. Y para arriba, bueno, me imagino que conoce, por la cienquera y todo eso. ¿Y qué pizquera le pueden recomendar, pero las que van a ustedes? ¿Quién le recomiendo yo? Un pisco de exportación. Pizquera, va. Lo mejor. Es pisco de exportación. Ah, va a ser llamada. Tienen un sour de maqui y un sour de mango. Ah, y es bueno. Muy bueno. Ellas dos me están diciendo que es muy bueno. Y tienes una cara de buena para el carrete, entonces. Bueno, muchas gracias. Voy a hacerles caso, ¿ah? Voy a ir a la pizquera. Ahí está. Le preguntó a dos personas, o sea, a cinco personas en total, y todos les recomendaron el mismo lugar. No me entró acá del centro de Vicuña. Ya. Vizquera, va. Muchas gracias. ¿Sabes qué es el mejorcito de la zona? Aquí tengo, aquí tengo. Ah, ya. Sí, gracias, chiquilla. No. Bueno, el mote con huesillo lo he mostrado en otro video, y aquí está. Es el mote y huesillo, que son duranos deshidratados y huertos a hidratar y hervidos. Y el juguito que queda es súper rico. ¿Cuándo me voy a imaginar yo estando aquí sentado en la plaza de Vicuña? Se respira una tranquilidad, ¿es verdad lo que decía el señor? Yo cuando esté en Chile y piense para mí, ¿cuándo me voy a imaginar que yo iba a estar acá? Porque hace unos meses atrás no me imaginaba en Chile. Sí tenía la expectativa de poder ir algún día, y de un momento a otro me escribió Carmen y me dijo, te quiero regalar los pasajes, y bueno, ya estoy a pocos días de irme para Chile. Toda una aventura, porque voy a ser Uruguay, Argentina, Chile. O sea, el viaje va a ser así, va a ser larguísimo. El viaje más largo de mi vida. Voy a estar... Sí, salgo el primero de septiembre, y llego el 3 de septiembre a la tarde. Y todavía sigo de viaje, porque llego a Santiago, y sigo en viaje. ¡Ey, está linda la ciudad, me gusta! Es como muy tranquila. Feria del libro, ¿verdad? Bueno, ahí la señorita, muy gentilmente, me estaba contando sobre los tours que puedes tomar para ir a ver el observatorio Mamayuca. Mira, y aquí están los precios. Están desde... Desde 15.000 pesitos chilenos. Ay, ahí, ahí, ahí. Espera, espera, espera. Desde 15.000... 500 pesos, 530 pesos, 36 pesos Uruguay. ¡A la mierda que está Caribe! Pesitos chilenos por persona. Bueno, yo no lo voy a poder hacer, porque yo hoy día me devuelvo a Santiago. Está en la plaza esto. En la misma plaza hay un módulo que estaba ahí, y te contactas. Ay, a ver, bueno, pero no te dice tour completo, planetario. Si te gustan las cosas planetarias, puedes hacerlo. A mí me gusta, pero no sé si lo haría. Y se ponen de acuerdo para ir a ver el observatorio Mamayuca. Que por lo demás, oye, debe ser espectacular. Ves por un telescopio. Ahí envío y en directo los planetas. Me imagino verlo... Ah, cuenta con eso. Ok, ok. Yo porque no tengo idea de lo que estaba... O sea, decía planetario y yo me imaginaba una exposición de planetas o algo así. Pero si tenéis la posibilidad de verlo... Bueno, sí, sí, sí. Vale la pena esos 536 pesos. O sea, que para nosotros es caro. 536... 36 pesos un tour. Es caro. Pero no, vale la pena. Sí, sí, porque está completo. Ok, ok, ok. Bueno. Bueno, ¿cuál es la importancia de Vicuña en Chile? Te diré que aquí nació Lucila Godoy Alcayaga. Más conocida como Gabriela Mistral. Sí, pues ella nació por acá. Ok, yo dije Violeta Parra y era Gabriela Mistral. Ok, ok. Pido perdón. Es como que estoy muy anaranjado. Bueno, voy a tomar una fotito con la señora Gabriela. Miren, aquí estoy con la señora Gabriela. Bueno, te voy a contar que la señora Gabi recibió el premio Nobel de Literatura en 1945. Y me creería que en Chile fue reconocida 6 años después con el premio nacional de literatura. O sea, primero el premio Nobel y después el premio nacional. No debería ser lo revés, señora. Sí. A veces se pone complicado, ¿no? Es muy difícil que te reconozca. A mí acá en Uruguay nadie me conoce. Aquí llegamos. Vamos a ver si podemos estar en un tour o algo. Porque como estos son con horario. Yo no sé si llegué en buena hora. ¿Se puede? Sí, adelante. Que vos mirás así y tiene pinta tipo a moteles. Sí, como que tenés la entradita, metés el auto para adentro y está pelado. En un tour o algo, como estos son con horario. Yo no sé si llegué en buena hora. ¿Se puede? Sí, adelante. ¿Todo grabar? Sí, no hay problema. Ya, empieza en 10 y 15 minutos más un tour. Así que nos vamos a quedar aquí y vamos a ver de qué se trata esto. Nunca está en un tour pizquierda. Bonito esto. Vengo de Vicuña y de ahí me dijeron, vaya haba. No, bueno, aquí nosotros, por ejemplo, explicamos un poquito sobre nuestro proceso de cómo elaboramos el pisco. También un poquito de la historia de lo que sería nuestro comienzo. Cómo empezó el pisco porque esto no es piso familiar. Ah, mirá. Interesante. La pizquiera Ava, como varias pizquieras de la zona, tiene una política de... No te puedo creer. Desde que empezó a preguntar a dónde podía ir que le hicieran Ava Ava, yo entendía pesqueras. Pisqueras, no pesqueras. No, cualquier cosa entendía, amigo. En puertas abiertas y recibe a diario a turistas chilenos y extranjeros que son atraídos por los sabores y aromas de sus piscos. Me mamé, qué culiao que soy, boludo. Cualquier cosa entendía. ¿Por qué no prestás atención, boludo? Una cosa tenés que hacer, prestar atención a lo que dicen. No, entiendo pesqueras de pique... Bueno, el pisco, el pisco. No, no, cualquier cosa entendía, amigo. Ahora que dijo... Ah, pero yo constantemente estuve... Hoy tuve todo roño porque al principio dije Violeta Parra, nada que ver. Y ahora esto. No, no, malísimo, amigo. El peor reaccionador que van a encontrar en YouTube acá lo tienen. El pelotudo más pelotudo. Que ofrece al público diferentes combinaciones para disfrutar una copa de pisco. Una de las últimas etapas se lleva a cabo en el área donde están las barricas que se encargan de añejar los piscos. Las barricas mantienen por lo menos durante dos años los piscos para que puedan condensar el sabor y aroma de las uvas. Al finalizar el recorrido, que puede llegar a durar entre 40 minutos y una hora, se realiza una cata de piscos. Para que los turistas puedan degustar los piscos de la casa. Eso está bueno, está bueno para poder degustar lo que es el pisco. Me encantaría probar cualquiera de esos. Ustedes saben, yo no encuentro la diferencia entre los vinos, por ejemplo. O sea, el vino, el tinto y el vino ese que tiene azúcar, bueno, el que es más clarito ese. Yo no tomo alcohol, o sea, tomo ya cada tanto, pero tampoco miro lo que tomo. O sea, es una cerveza y puedo tomar cualquier cerveza, ¿viste? Pero no es que tomo mucho, sino que tomo por tomar, un poquitito, como para decir que tomo. Pero no soy de consumir y tampoco encuentro la diferencia entre cosas. Así que me gustaría probar eso, pero que me digan cuál es la diferencia. Porque yo pruebo y para mí son todas iguales. Malísimo, ¿no? Para saber cuál es el valor del tour en la pizquera Ava, te diré que es absolutamente grata. Bien, 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 bien. Esta me gustó mucho porque, aparte que es muy bonita, tiene relieve y sale hasta un ovni. Sí. Rostoso es un guanaco. Si busca bien, hay otros ovnis bailando por ahí escondido. Ahí hay uno. Bueno, quiero agradecer ahí. No, no me diga que acá es donde yo reaccioné el otro día al video de los ovnis. YouTube, YouTube, a ver, YouTube. El otro día reaccioné a un video de los ovnis que estaba bastante interesante. Que, bueno, despertó un poco de curiosidad. Y, bueno, también que algunos se ponían de acuerdo conmigo porque, claro, nosotros veíamos la historia y todo. Pero, amigo, dame las pruebas. Dame las pruebas a ver si esto es real. Este de acá es el video, mira. Este de acá, ovnis, estrelló en Chile. Ovnis, bueno, es lo mismo. Pero no sé si es en la misma localidad. Bueno, señor inmenso. Sí, 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 callate. Aparte estoy con la misma campera y todo. Pero esto fue hace como una semana, amigo. Pero esto era en... A ver si encuentro... Uy, amigo, qué mal que soy. Qué mal que soy. Este video está muy bueno. Lo hizo este canal. La ruta oculta. En Puyique o algo así. Puyique. Ocurrió el día miércoles 7 de octubre del año 1948. Volvemos a lo mismo. Cerca de las 4 o un cuarto de la tarde, cuando un fuerte estruendo interrumpió la tranquilidad de los habitantes. Poco generaron el pavor de los vecinos de Paiwano. Paiwano, 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 Paiwano. Probablemente lo escribí mal. Paiwano, sí, lo había escrito mal. He escribido, lo he escribido mal. A ver si encuentro dónde está el Vicuña. Ah, queda todo en la misma región. Ok, ok. Viste, voy a aprender algo nuevo. Mirá. ¿Dónde estás, Vicuña? ¿Dónde estás? Rivadavia, Vicuña. ¿Dónde está Vicuña? Viña. Vicuña, 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 Vicuña. Ah, la chucha. ¿Dónde estás, Vicuña? No sé dónde está Vicuña, pero parece que está todo en el mismo lugar. Ok, por eso tiene sentido los ovnis en la etiqueta. Nos pegamos un tremendo tour aquí por la pizquera, como se hace el pisco. Ya estoy más instruido, así que... Y mira, te voy a mostrar algo. ¿Qué es esto? Está bueno para regalárselo a tu mejor amigo. Yo tengo un par de compañeros... ¡Ey, está buena esa! Uy, 786 pesos, amigo. Pero está buena. Aparte es algo de calidad. O sea, yo como extranjero la compraría porque, bueno, voy a ir una vez y traer un recuerdito como esto, que es esta joya. Pagaría esos 780. Ahora, si fuera tan común acá, no lo pago. Pero como no lo hay acá, creo que sí vale mucho la pena. No sé si ustedes, siendo chilenos, lo comprarían. Entiendo si ustedes viven en la punta de Chile, allá abajo en el sur, y una vez cada tanto suben acá y tienen la posibilidad de comprar, si lo comprarían. No sé, déjenme en los comentarios si ustedes comprarían esto. Yo, siendo turista, lo compraría. Ahora, si viva en Chile, capaz que sí, capaz que no. Dependiendo del bolsillo, ¿no? Está abajo que le daría bien uno de estos. Bueno, finalmente me compré mi pizquito premium 40 grados. 15.000 pesos chilenos. Ahí está saliendo las monedas del tu país. Noto que está caro. Bueno, a ver, yo digo, caro, caro. ¿Qué es caro para nosotros en Uruguay? Si un vino te sale, un vino berreta, un vino barato, de esos vinos que te dejan un agujero así en el estómago, los pagás como, bueno, hay uno que sale en 100 pesos, o sea, no llega a un dólar y medio, creo. Pero un vino que vas a un supermercado y lo compras, está a 400 y acá estás pagando por algo premium. No porque no consuma alcohol, por eso lo dije hoy, no consuma alcohol y, bueno, no pagaría. Pero si es algo de buena calidad, capaz que sí. Mostrame una barra de chocolate. Me mostrás una barra de chocolate y te la compro, al precio que sea. A mí me gusta el chocolate. O sea, va dependiendo en el gusto, ¿no? Si vos no consumís, obviamente que te va a parecer caro. Valle del Elqui. Está muy lindo el lugar. No estuvo un déjà vu. Otro lugar re bonito del Valle del Elqui, no sé si me están escuchando con tanto viento que hay, pero mira ese valle, ese lujo de valle, y mira esa montaña, y mira el Selly como está ahí, no lo puedes creer, el Selly tampoco. Está muy lindo. No sé, como que estoy teniendo un déjà vu en este momento, como que este lugar lo vi. No sé si yo estaba presente, y me parece que sí, que yo estaba presente. No sé, pero como que este lugar lo vi. Yo nunca había visto un video del Valle del Elqui este, nunca lo vi, pero este lugar lo tengo en mi mente, como que yo estuve ahí o algo así, pero sí. ¿Será que me estoy muriendo? Los cerros como que invitan a que venga una OVNI. Yo no sé si ustedes creen en eso, ¿cómo vamos a ser tan bacanes de ser la OVNI? Mira, te voy a mostrar las letras de Paihuano, porque este lugar donde estoy ahora, este lugar donde estoy ahora, este lugar donde estoy ahora, se llama Paihuano. Paihuano. Ah, Paihuano. Ah, Paihuano. Sí, estaba todo ahí, no estaba tan equivocado. Ok, ok. Por ahí arriba donde se chocó el OVNI, que no hay foto. Ahí te voy a sentar, aquí, y sin bloquear el solar. Y vaya a quedar así. Qué bacana. No, y mira, un detalle. En braille. En braille. Qué bueno. Si vos puedes leer el texto que sale aquí, al ladito de las letras de Paihuano. Mirá, qué inclusive, amigo. Me gusta que sea así. Por lo menos hay, ¿cómo se le dice? Bueno, incluye a todos. A todos. Y a todes. Ya, mira, donde estoy ahora, este es un embalse Puclaro, creo que se llama. No tiene mucha agua, pero está impresionante la obra de ingeniería que se mandaron aquí. El muchacho que tiende ahí, cuando uno entra en el auto, se tiende súper bien. Así que voy a ir a preguntarle si tiene algún datito extra sobre el embalse Puclaro. El estacionamiento es gratis, y la entrada también es gratis. Y me dijo que hay al fondo, por allá, hay unos puestitos como para comer, y también hay baños. Entonces quería consultarte si tiene algún dato, ¿ese embalse se construyó para generar electricidad, me imagino? No, más que nada es para controlar el regadío en sí de... Ah, ya, para eso es. Exacto, es para un regadío de todos los... Tiene el plantón acá abajito. Y la saquilla parece que es grande por estos lados. Pues es igual ha bajado bastante, la última vez que estuvo lleno, más o menos, fue en el 2018. ¿Y tú eres de por acá? Sí, de la zona más abajo, así de centro, central, pero... Ah, qué buena. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás. Muchas gracias, amigo. Qué buena onda, qué buena onda. Como digo yo, vamos a ir a Cachuriel. A ver quién nos encontramos acá en el bar de Puclaro. Lo que más me gustó es que hay baños. Uy, sí, amigo. Qué horrible cuando vas por ahí y no encuentras baños. Bueno, un hombre es como que más común, ¿no? Porque saca la pichucha y orina a otra vez de cualquier lugar. Pero a una mujer es más complicado, tienen que buscar un baño. Lo digo re normal, ¿no? Hay gente que va, oh, y te orinan en la calle. No, tampoco vas a orinar en el medio de la calle, ¿no? Sino que buscas un lugar ahí más o menos. Pero, o sea, no es nada de otro mundo. O sea, ¿quién no me un hombre? A vos que sos hombre, te estoy preguntando. ¿Alguna vez orinaste en el medio de un campo? Sí, seguramente. ¿Cuántas mujeres hacen lo mismo? O sea, no es tabú esto. Aparte de estar suscritos, dan un pequeño aporte para que sigamos con nuestras aventuras. Son Rodrigo, Humberto, Claudio, Víctor, Patricia, Roberto, Joaquín, Orlando, Elizabeth, Wilson, Fernando, Tiago, Marcelo, Edgar, Juan y Soledad, Randall, Eric y Teresa y Rodrigo. Y vamos a hacer una mención especial para... Yo no sé si tengo, o sea, si tengo gente. Nunca les agradecí, le voy a agradecer a la gente. Ahora, a lo último del video, le voy a agradecer a la gente que es miembro del canal. No son muchos, pero nunca les agradecí. ... y su esposa Daniela, porque están cumpliendo un añito de matrimonio. Así que muchas felicidades, chiquillos. Y un gran abrazote a ustedes y a todos los miembros del canal. Y por supuesto también a los que están suscritos. Porque gracias a todos ustedes, YouTube dice... Ah, el canal de Viejo Solo se está viendo. Los maestros aquí presentes viendo este video. ¿Qué opinan de esto? Escríbanlo en la cajita de comentarios. ¿Cómo harían ustedes una cosa así? ¿Cómo sería la mezcla dos por uno? No, pues ya al otro lado de esta... Porque para allá... Ahí está el río nomás. Pero para el otro lado tenemos un embalse. Mira, se puede caminar para allá, mira. ¿Se alcanza a ver las personas que van caminando por ahí? Mira. Esto es súper grande para allá. Es grande, pero no veo las personas. El embalse Puclaro fue creado, como dijo el Nico, por motivos de reserva de agua potable y de riego de los campos del Valle del Elqui, donde se cultiva la uva usada para la elaboración del pisco, uva de mesa de exportación y en menor medida para la producción de vino. Es por esto que el agua del embalse es potable y pura. Además tiene la prohibición de embarcaciones a motor, por lo que sí se permiten embarcaciones y disciplinas deportivas a vela como el windsurf, el windsurf y varias cosas terminadas en surf. El embalse cuenta con una altura de 83 metros y una longitud de coronación de 595 metros. Igual se nota, así que está bastante bajo. Bueno, bueno, bueno. Creo que está bueno este viajecito por el Valle del Elqui, pero me tengo que devolver a Santiago, así que vamos a dejar el video hasta el día de hoy. Espero que te haya gustado este pequeño recorrido que hice por el Valle del Elqui, de acuerdo al tiempo que tenía. Y como siempre te digo, esto no es un video turístico donde te voy a mostrar los 5 lugares más importantes que sí tienes que recordar. No, no es un video de esos. Es un video donde humildemente y con harto cariño te muestro mis viajes, mis paseos, solo o con la Carmen. Y son paseos que quizás tú también lo puedes hacer. Espero que te hayan gustado estos videos, porque hoy día damos por finalizado los videos que hice en esta zona. Y si te gustaron, pues por supuesto que te pido que me recomiendes con tu familia, con tus amigos, con tu poro. Bueno, a mí me recomendaron tu canal, así que la verdad que estoy muy contento de haber encontrado tu canal gracias a esa recomendación. Yo abajo en la descripción voy a dejar el video original para que lo vayan a ver. La verdad que me gustó muchísimo. Muy sencillo el hombre y todo. La dinámica mía de los videos míos van a ser así, más o menos. Algo sencillo, que sea entretenido de ver. Me gusta más eso a ponerme muy sofisticado. La idea mía es hacer videos comunes que puedan acceder toda la gente. O sea, me refiero de ir a lugares comunes que puedan ir mucha gente. Irme a la Torre del Paine, por ejemplo, que son pocos los que pueden ir. Obviamente que son videos que valen mucho la pena, porque es un lugar que para mí es bellísimo y conocerlo sería algo muy lindo. Pero la idea en este momento es hacer algo y mostrar algo que todos pueden acceder. O sea, básicamente eso. Por eso me gustó mucho la dinámica que él tiene con sus videos. Bueno, y estos son los cinco miembros que tengo del canal. Así que le doy las gracias a Daniel Leivas, a Javier Francisco, a Ivo Eduardo, a Contacto BioAlegría y a Silvia Root. Muchísimas gracias por ser miembro del canal. Nunca le había agradecido, así que hoy les agradezco un montón por ser parte de esta comunidad. Que, bueno, hace un montón de tiempo que está Daniel Leivas, hace siete meses. Uf, hace un montón. Y yo nunca le agradecí. Uh, qué pelotudo que soy. Nunca les agradecí a ellos porque, bueno, ellos están pagando una suscripción para apoyar a mi contenido. Y, bueno, ahora su apoyo me viene súper bien porque, bueno, voy a estar viajando y, bueno, un ingresito más que me entre sería muy bueno para poder recorrer mejor Chile. Mejor no, para poder moverme un poquitito mejor. Porque, bueno, hay que pagar combustible, hay que pagar comida. Es un montón de cosas y es todo gasto. Pero, bueno, esto siempre le digo al que se pueda ser miembro, que se haga miembro. Al que no, les agradezco igualmente que con un me gusta ir comentando y si pueden compartir el video me ayuden aún más. Porque, bueno, cuanto más el video se mueva, más gente se suma. Y, obviamente, YouTube no te va a pagar cuanta más gente llega. En parte sí y en parte no, porque YouTube tiene un sistema ahí medio que nunca sabe cuánto te va a pagar. Porque hay gente que usa cosas para bloquear los anuncios y un montón de cosas más que no te genera ingresos. Pero, bueno, en fin, muchísimas gracias a esta gente por hacerse miembro del canal. Si vos querés, podés hacerlo. Si no, tampoco es obligación. Así que, like a todos ustedes. Nos vemos en un próximo video, gente. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta. Obviamente se lo vuelvo a repetir porque es sumamente gratis. Y me pueden seguir en mis redes sociales que es arroba maculu13 que me dejé con Instagram el otro día. Tenía 12.000 seguidores en Instagram y se actualizó, no sé qué pasó. Bueno, me borraron, me dejaron 11.700 seguidores. Pues supongo que me sacaron la gente que no interactuaba conmigo, gente que ya no usaba Instagram, no sé qué pasó. Bueno, sé que me bajé de seguidores, así que nada. Igual la cuenta está bastante inactiva. No van a encontrar fotos mías actualizadas en el feed de fotos, sino que en las historias van a ver videos e imágenes que yo publico, pero no publico nada tipo en la foto, en el muro. Pero en las historias van a encontrar alguna pelotudez que yo suba. Gracias, gente, por bancarme siempre. Saben que soy medio pelotudo y nos vemos, gente, en un bar. Tomando un vinito o una cerveza, depende de lo que vos tomen. Yo por ahora voy a tomar un mate porque es lo único que tengo.